SER PODCAST No, no doctor, but if I was guessing I'd say it was just growing pains Painful as growing is, we can't forget It's hard to get to taking the reins And we'll all be okay We'll be okay Dusty trails can lead you to a golden road I've been told Can't remember who it was All she spoke Will the pain for her thoughts Leave me broke Cause everyone's around And I'm still alone Everyone's around right now And I'm still alone Juanjo Millas, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, Javier Bien, estoy bien Estoy pensando que con el tiempo que ha hecho esta semana y la temperatura Igual tú, siendo como eres, te has levantado una mañana Al ver que hacía calor o bastante calor Has pensado que se te ha ido la mano con una pastilla Y te has despertado dos meses después Y te has perdido el invierno No, estaría bien eso de que se me hubiera ido la mano con una pastilla y hubiera hibernado, ¿no? Oye, que la hibernación, que gran invento, ¿no? Yo tengo un pequeño estanque en casa con peces de colores Y es que durante los meses de invierno se quedan quietos en el fondo Y no comen nada Es que están quietos O sea, no gastan... Bueno, cero energía, ¿no? Yo digo, no puede ser que sobrevivan He hecho un poco, pero no Y cuando... Ahora ya no llega, pero cuando llega Se pone una capa de cristal de hielo por encima Y ahí un beso abajo Y dices, ojo, esto... O de los osos Es que es un invento, ¿no? Despertarse ya en primavera Cuando el calor empieza a abrir Como decíamos en otro día Los poros del cuerpo, ¿no? Ya, ya Te recuerdo que hicimos un experimento de hibernación informativa Y llegamos a la conclusión de que es válida Sí Que podríamos apuntarnos a ella Me desperté igual que me había levantado Después de una semana de hibernación Sí, no, el único peligro que tienen estos animales que hibernan Es no encontrar la comida enseguida al despertar Porque claro... Despertas perezoso, ¿no? Han ido gastando... No, pero que han ido gastando más energías acumuladas Pero bueno, es uno de los grandes inventos de la evolución, ¿eh? Claro, claro Me diréis el arzuaga, ¿no? Sin hibernación no habría muchas especies Claro, tú imagínate meterte en la cama Al fin, en noviembre Y no se han ido hasta finales de febrero Así cuando ya empieza a florecer Oye, que muchas veces hemos hablado de algún libro O en el programa también hemos mencionado algún libro Y luego el libro se dispara en ventas Porque lógicamente hay mucha gente que está escuchando el programa Pues le interesa el tema Y se lo mencionamos, eso lo descubrimos Y lo compra o lo pide Incluso yo a veces he visto cosas que hemos dicho sobre algún libro Las he visto en... ¿Cómo se llama? La banda de papel esta que rodea el libro Sí, no me acuerdo cómo se llama Me pregunto cuántas veces te piden a ti que leas libros Que no te apetece leer O bien para que des una frase de promoción O bien para un premio O para estas cosas Bueno, con bastante frecuencia Me voy defendiendo Porque hay cosas que no... Muchas veces son compromisos Que no puede ser... Sabes decir que no digamos Voy aprendiendo No sé, voy aprendiendo Luego, para los premios es distinto Porque, bueno, esta semana Como sabes, hemos fallado en premio a Faguara Y yo estaba en el jurado Y leer para los premios tiene complicaciones Porque... Bueno, porque leer por obligación Siempre es difícil, ¿no? Porque tú tienes siempre Una reserva de tres, cuatro, cinco libros Porque no hay nada peor Que lo que yo llamo las sequías lectoras, ¿no? Que son esas temporadas En las que nada de lo que abres te interesa Que a veces no es por culpa tuya Digo, a veces no es por culpa del libro Porque a veces es por culpa tuya Hay un autor de aforismos muy famoso Además, Nichtenberg, ¿no? Que decía que cuando un libro Y una cabeza chocan Y se escucha un ruido hueco La culpa no siempre es de un libro Es decir, que muchas veces Porque ocurre con tanta frecuencia, ¿no? Que coges un libro y lo dejas Y dices, qué horror Y a los cinco años lo vuelves a coger Por las circunstancias que fueran Y dices, ¿cómo pude yo Decir esto de este libro, ¿no? Por eso la crítica tiene ese mérito La crítica de arte en general Pero de libros en particular Porque están muy expuestas al error Y de hecho, gran parte de la historia de la crítica Es la historia del error Hay libros que cuentan los errores que se cometieron Con libros que hoy están en el canon Porque, claro, la literatura no es una ciencia exacta, ¿no? Yo siempre recuerdo, yo qué sé En el caso de André Gid Fíjate, un escritor del tamaño de André Gid Que formaba parte del comité de lectura De una de las editoriales más famosas de Francia No recuerdo ahora cuándo A la que fue a parar en Ibro de Proust, ¿no? Como se llama En los diarios de Proust, ¿no? Y lo rechazó Hizo un informe súper negativo Y pocos años después Se echaba las manos a la cabeza Gid, que es que no estamos hablando de un lector cualquiera Estamos hablando de un lector muy cualificado Y dice, ¿pero cómo pude yo hacer este informe? Y entonces, ¿qué pasa con Cuando ves para un premio? Como ha sido el caso, por ejemplo, de Premio en Faguara Primero es, con miedo a equivocarte A saber que somos muy fanibres Que muchas veces Que un libro te entre o no Depende también de tu estado de ánimo Hay libros que no te llegan De tu edad también No sé si la edad es un factor, francamente Yo creo que tiene más que ver en el estado de ánimo En donde estés tú mentalmente Por esos días, ¿no? Hombre, la edad, desde luego Si tú le das a un adolescente Un Isés de Joís Desde luego no No va a entender No va a poder con él Porque para él es un libro Hay que tener una biografía Lectora ya Importante Quiere decir que para él Hay que entrenar Tú no puedes correr Unos 400 metros Sin haber corrido Puedes empezar por un maratón Claro, quiero decir ¿Pero cuántos libros Para un premio como este? Por ejemplo Pues mira, se han presentado 800 Y hay unos comités de lectura Que seleccionan Pues claro, jurado No podemos leer 800 libros Entonces tú es vuestra vida Que nos pasaremos años Bueno, un año, varios años Entonces hay comités de lectura Que se supone que trabajan muy bien Porque están muy experimentados Y que han seleccionado 6 Y nosotros teníamos que leer 6 novenas Entonces leer es Primero Con la cosa esta Yo tengo aquí 3 o 4 libros Esperándome Y vaya, me tengo que poner a leer esto Que no sé si me va a interesar Entonces Es con muy buena voluntad Pero puede ser Que los libros se te vayan cayendo Pero no sabes si se te caen Hombre, hay a veces cosas muy evidentes Si es un libro, yo que sé, muy mal Hay cosas que son muy evidentes Pero de estos libros Que son fronterizos Que no sabes Pues tú puedes dudar ¿Seré yo? ¿Será el libro? ¿El sonido hueco? ¿De dónde procede? ¿De mi cabeza? Pero bueno Tienes la tranquilidad Por otra parte De que han jurado Forman 5 personas Y que hablaremos Y que muchas veces Los jurados están compuestos Generalmente por Un número de personas impares Para evitar el empate Entonces Muchas veces ocurre Por ejemplo Que Que hay dos novelas Imagínate Que hay dos novelas Que están En fin Muy bien las dos Son muy igualadas Las dos Y que tienen Una tres votos a favor Y otra dos Y otra dos votos a favor ¿No? Entonces ahí Si Esos debates Son muy interesantes Porque ahí Se trata O hay Dos y dos Y un tercero Que está dudando ¿No? Esos debates Son muy interesantes Porque se trata De una conversación literaria En la que tú tienes Que convencer a otro De que la novela Que tú defiendes Es la buena ¿No? Y esos son debates Muy interesantes Pero en cualquier caso Hablar de literatura Es lo que más Nos gusta A los escritores Después de leer ¿No? Yo diría Después de leer Porque creo que Nos gustaba incluso Más leer que escribir Y Porque hablas De los secretos De la cocina Te preguntas ¿Cómo haría esto? Por las cuestiones De orden formal Que te interesan mucho ¿No? Porque cuando Lees sobre todo Para un premio Pues tú vas viendo Las costuras del libro A ver cómo ha hecho esto Cómo ha resuelto el otro ¿No? Pero perdona En ese momento En el que ya Os vais a juntar Para decidir a ver quién gana ¿Ya sabéis Quién ha escrito cada novela? No, no, no De la novela La mayoría de la gente Se presenta con seudónimo En el caso Del premio Alfaguara Este año Las seis finalistas Iban con seudónimo Y nosotros El jurado Decide Esta es la novela Que gana Y en ese momento Se abre el sobre Que va junto a esa novela Donde aparece El verdadero autor O sea El nombre verdadero Porque en la novela Va firmada con seudónimo ¿No? Pero en ese momento Perdona Y además en este caso Con el premio Alfaguara Sergio del Molino Que ha ganado con la novela Los alemanes Cuando de repente Se abre el sobre Y pone Sergio del Molino Tú piensas Hombre, claro Que Sergio escribe muy bien O alguna vez te sorprende O te llama la atención Esto Mira Yo tuve sospechas De que podría ser Sergio Del Molino Porque Porque la novela Trata un asunto Que se desarrolla En Zaragoza Y entonces De un asunto Muy poco Conocido En España ¿No? Que es sobre Es interesantísimo Que es sobre Una colonia De alemanes Procedentes De Camerún Que a finales De la Primera Guerra Mundial Se establecen En algunas partes De España Pero sobre todo Un núcleo muy importante En Zaragoza ¿No? Y allí forman Una pequeña Alemania ¿No? Que además La familia De la que abren Libros Son industriales Hacen salchichas Como no Y Y entonces Y claro Yo dije Pero bueno Esto Se habrá inventado El autor Esta colonia Y no resulta Que existía La colonia Entonces yo Investigando Vi que hace muchos años Sergio del Monino Había escrito Sobre este Sobre este asunto Que es Digo Que es rarísimo Y curiosísimo Y entonces pensé Puede ser Sergio del Monino Lo dije Lo dije Dije Yo pienso que puede ser Porque claro Además Ya cuando Cuando Ves esto Pues inevitablemente Vas buscando Rasgos de estilo Estilemas ¿No? Y decías Pues sí Pues sí Pero vamos Siempre quedó Y efectivamente Cuando se abrió El sobre Y se dio Pues era Sergio del Monino Lo cual Nos dio una alegría Enorme ¿No? Porque Está garantizado Porque está ¿Y el resto de sobre Se abren también? No, no, no Solamente se abre Solamente se abre El ganador Puede ocurrir a veces Que Bueno En este caso Te digo Que ha sido Por unanimidad Lo cual Da mucha tranquilidad A los miembros del jurado Por todo esto Que te digo De las dudas ¿No? Porque Porque a lo mejor O sea Si yo Yo iba Yo tenía muy claro Que iba a defender Esta novela Oye Pero había Pues un par de novelas más Que Que si se ponen a defenderme A lo mejor Me hacen tambaguearme ¿No? Porque ¿Entienden lo que digo? ¿No? Y esto es lo bonito De la De la discusión Y a veces sucede Que el jurado Dice Bueno Gana esta Pero recomendamos A la editorial Que publique Esta otra De hecho Creo que la editorial Tiene Creo que La editorial expresó La idea De publicar Alguna De las que han quedado Finalistas ¿No? Porque Que les parecía Apreciable Pero vamos En este caso No había duda De que La de Sergio del Molino Destacaba Sobre Sobre el resto Pero bueno Eso te digo Que Es una cuestión De responsabilidad Hombre claro De miedo Puedes encumbrar a alguien Puedes equivocarte Claro Pero estoy pensando Que lo bonito Es esa discusión Tenía que haber algún tipo de Bueno Se puede escribir un libro Sobre ese debate Entre escritores Que novelas mejor Que novelas peor Y me lo imagino Como el mejor Club de lectura Que puedas pensar Como club de lectura Y como clase de escritura Porque claro Todo el mundo Da sus aportaciones Y a ti te hacen ver cosas Que tú no habías visto Pues esto es verdad Pues esto no es verdad Y se discute Porque uno ha visto Una cosa Que han puesto Que no están en él Este sintagma No me encaja Y ahí os tiráis una hora Discutiendo Bueno De hecho La discusión Fue larguísima Porque además No porque hubiera dudas Respecto a la ganadora Sino porque La metodología Del trabajo También por respeto Al resto De novenas Que han llegado Al final Consiste en que Cada miembro Del jurado Habla Sobre todas Habla sobre todas Y cada una de ellas Cada uno lleva sus apuntes Y ahí ya Inevitablemente Se ve Cuál es Que ha preferido Pero todos los miembros Del jurado Hablan sobre todas Y eso lo hace larguísimo Porque Porque hay gente Que se extiende Y luego porque Y luego porque Es inevitable Que aunque Digamos Bueno Todos hablamos sobre todas Y no más callamos Y luego Pero es inevitable Que frente a una afirmación Diga Oye no Pero esto Entiendes Entonces Pero ya te digo Que la La discusión Es estupenda Por lo que Por lo que tú Por lo que tú dices ¿No? Que tiene algo De clase De escritura creativa Tiene Y por qué Y sobre todo Porque Se habla mucho A mí Lo que más me gusta Hablar Es de la cocina De los escritores O sea Cómo Cómo hiciste esto Y inevitablemente Hablar De una novela Ajena Se habla De Cómo fue En la cocina De la supuesta cocina Y también Y también de la propia cocina ¿No? Porque uno dice Ah pues yo esto Habría resuelto De este modo Pues es una pena Que aquí rompe La lógica Interna ¿No? Hay Novenas que van Muy bien Y de repente Toda novela Como sabes Está sometida A una lógica Interna Y si se rompe Esto es muy interesante En las clases De escritura Es muy interesante Yo recuerdo Por ejemplo Que una En un taller De escritura Había Una Una chica Escribió un relato Que contaba Que empezaba Muy bien Era un relato Estupendo Que contaba La vida Las rutinas De una mujer Que vivía Sogar ¿No? Y entonces Bueno pues Durante las primeras páginas Veíamos a esta mujer Que llegaba a su casa Y hacían las cosas Que hace Una persona Que vive Sogar ¿No? Las rutinas De una persona Que vive Sogar Y de repente Hacia la página Tercera o cuarta De un relato Dice Y entonces Se oyó La puerta De la calle Y llegó Su marido Y dijimos Pero bueno Si esta mujer Vive sola Y recuerdo Que la autora Se defendía Diciendo Yo en ningún momento He dicho Que viva sola Y es verdad No lo había dicho Pero había Hecho algo peor Que decirlo Y es que lo había Expresado Y la expresión Tiene mucho más fuerza Que la información Es decir Que entre la dicotomía Información Expresión Un escritor Puede elegir La que quiera Pero yo diría Es más eficaz La expresión Quiero decir Que si Yo puedo empezar Un cuento Diciendo Funganito de Tan Tenía 40 años Puedo empezar Un cuento así No pasa nada ¿No? Estoy informando De que tenía 40 años Ahora bien Si yo luego A lo largo del cuento O hago moverse Como si tuviera 70 Hago Ahí es Una ruptura De la lógica interna ¿No? ¿En el lector ¿Con qué crees Que se queda? ¿Con la información O con la expresión? Con la expresión Con la expresión Porque la expresión Funciona De inconsciente A inconsciente Entonces hay información A olvidas Bueno Pues esto Es lo que había ocurrido A esta escritora En ciernes ¿No? Que no sé Si no sabía Cómo continuar En rato Dijo Voy a meter un marido Y entonces Le dijimos Claro No nos has informado Pero ha roto Una lógica interna Porque era obvio Que esta mujer Entonces claro Estas discusiones Son Todas tan interesantes Porque eso Sí, pero entre vosotros Tienen que ser eternas Bueno, sí Bueno Ya hay un momento En que afortunadamente Teníamos una suerte De moderadora Que era Pilar Reyes Que tiene Que es la directora De la editorial Que tiene voz Forma parte del jurado Con voz Pero no con voto Que ya en algún momento Pues ya decía Oye, acabemos Acabemos porque Mira Yo luego no No pude Irme Porque Porque tenía Cosas que hacer Y tal Pero el resto del jurado Se fue a tomar una copa Y siguió hablando De manera Que sí Que es que nos gusta Muchísimo Porque es que es hablar De la arquitectura De De un relato De un texto Y esto es lo que más Me imagino Como dos arquitectos Bueno Yo Sabes Como tú sabes A mí me gustan mucho Los programas De televisión O de arquitectura O reportajes de arquitectura Porque siempre me recuerdan A las discusiones Sobre literatura ¿Cómo has resuelto esto? ¿Cómo has resuelto este rincón? ¿Cómo has...? Y finalmente Un texto Esto es un juego De fuerzas Es una arquitectura Como resolver el problema Claro Que tiene que tener Una lógica interna Tiene que tener Unos buenos cimientos De manera que es apasionante Y a lo venga de Sergio Es estupenda Por cierto Estamos encantados con ella Te preguntaba al principio Esto ¿no? De cuántas veces te piden Leer libros Que no te apetece leer O formar parte de premios Y tal Hay que decir Que también te piden Muchas veces A lo mejor Leer un libro Para ver si puedes No promocionarlo Pero a lo mejor Dar una frase Y en alguna ocasión Supongo que te habrás negado Y habrás dicho Que ese libro No hay por dónde cogerlo ¿No? Hombre Procuro no decir De ese modo ¿No? Pero Procuro decir Con más educación Porque además Siempre te queda la duda Porque es lo que te decía antes Si la historia de la crítica Sería yo En cierto modo Es la crítica del error ¿No? ¿Cómo no me voy a equivocar yo? ¿No? Entonces pues procuro Cuando rechazo estas cosas Me rechazo con cortesía Y con educación Porque siempre Porque yo Yo nunca estoy seguro Sí, sí Pero que es un riesgo Imagínate que un buen amigo tuyo ¿Sabes? De repente pues Ha escrito un libro Que es su primer libro Y lo va a publicar Porque a lo mejor Es un No sé Pues alguien que escribe En algún periódico Y te lo da Es un compromiso Yo desde luego Si fuera tú Yo diría que no lo hago Busco excusas Porque no sé No sé qué puede pasar Recuerdo No me acuerdo Qué autor era Aunque un autor Muy conocido No sé si era Pues era así No sé si era Borges Que un autor Primera edición Le llevó un libro Para Y me dijo Mire Yo No voy a recomendar En la editorial Pero no lo voy a leer O sea Me voy a hacer un favor Y luego hay Y luego hay Miros Que te llegan De personas Que están garantizados Que dices Sí Da igual Da igual O sea Quiero decir Es imposible Lo que haya escrito Lo que haya escrito Es imposible Porque son autores Que están muy testados Para ti Para ti Porque Yo tengo Autores Que sabes que a mí Creo que alguna vez Tengo dicho A mí me gusta Antes de empezar A escribir Por la mañana Leer un poema Que me ponga Que me conozca Que me conozca Necesito convocarme Y la lectura De un poema Es un buen ejercicio Para empezar A escribir Pero también a veces La lectura De unas páginas De uno de esos autores O autoras Que Que tú Cuando llevas Leida dos páginas Dices ¿Pero qué hago yo Aquí leyendo Si tendría que estar escribiendo? Porque son Autores que te impulsan Que tienen una escritura Tan potente Y Que lo hacen Con Una apariencia De sencillez Tan Que dices Bueno Pero si yo esto Puedo igual Ahora mismo Lo dejo Y me pongo a escribir Yo Hay escritores Que tienen Que tienen esta Esta facultad La facultad de La apariencia De sencillez De sí La mejor cualidad Que se puede conseguir En cualquier oficio De ponerte en marcha La cualidad De ponerte en marcha Mira Hablando de Escritores Y de literatura Y de creatividad Esta semana Sé que tuviste Un acto Con una escritora Con una gran Afluencia De público Cosa que siempre Es fantástico Había tanta gente Que Paquín no pudo entrar Iba a entrar allí Y no hubo manera No pudo No pudo Dijiste que esta Esta escritora Es un veneno suave Que te va entrando Lentamente Sí Porque En la En la escritura Es Estas escrituras Que yo te digo Que de vez en cuando Si yo estoy así En fin Vago Remagoneando Cojo un libro De ella Cualquiera Y lo hago Unas páginas Y digo Ya está Me pongo A escribir Es De hecho Cuando Bueno Yo Tengo una gran admiración Por ella Es una Cronista Yo creo que no ha escrito nunca Ficción Es periodista Y Es una Autora Que cuando Me dijeron Oye Vas a leer un libro suyo Lo presentarías Yo sin leerlo Dije Sí Porque Vamos Habría sido Rarísimo Es una Escritora Que está Absolutamente Garantizada Yo digo que es La mejor Cronista Que puede parecer Una hiper La mejor De todas Y de todos No hay en español En estos momentos Quien escriba Así Quien escriba Con esta Potencia Es Es una cosa Realmente Bárbara Y este libro Que hemos presentado Viernes Es un Es una Verdadera Catedrano Es un libro Que va Que va a quedar Y Bueno Y que habrá Que releer Ella Te he referido A ella Como ella Es periodista Vive en Buenos Aires Y aquí estoy Haciendo un juego Porque creo que los oyentes De este programa Ya saben a quien me refiero Y es Leila Guerriero Y está sentada contigo ¿Cómo estás Leila? Buenos días Hola ¿Cómo estás? Buen día Los dos Un placer estar acá La vida está agotada No puedo ¿Sabes la cantidad De seguidores Que tienes en la radio Que me dicen Es que cuando Escucho Hola Soy Leila Guerriero Soy periodista Vivo en Buenos Aires Dejan lo que están haciendo Paran de tomar el café Y se ponen a mirar A la radio Bueno Sí Qué sé yo No sé Yo agradezco siempre El espacio Porque la verdad Es que No sé Me hizo llegar Un montón de gente Que no sé Que no conocía Mi trabajo Y Y cada vez que No sé En un evento público En una firma de libros Y eso La gente se acerca Para que firme algo Mencionan siempre La píldora De A vivir Que son dos días Así que Estoy muy Muy agradecida No sé si soy consciente De eso Que decís Cantidades De seguidores Qué sé yo Son escuchas Lectores No sé Ahí están Engañados Por mí Engañados Hay el timo del impostor Que todos pensamos Pero igual No te esperabas Firmar autógrafos Y los has tenido que firmar Sí Qué sé yo No sé No esperaba Bueno Con este libro Que presentó Juanjo Muy generosamente Aquí En Madrid El viernes Sí No esperaba Tener que firmar Una hora y cuarto En una larga fila Este Al principio Viste Cuando firmás Los primeros libros Te debe haber pasado Juanjo Que pones Unas dedicatorias Así como Sí Enormes Diciendo por favor Ojalá Gracias por el encuentro Bla bla Es un chiste con el título del libro Hasta que ves la cola Hasta que ves la cola Y el último pones Gracias Chao Chao Es que Javier Es que te asombraría Cómo estaba En local Sí Cómo estaba No cabía Una filer Gente en la puerta De la calle En la puerta De la calle Escuchando Y Y además Que no sé Porque yo Dije bueno Voy a cortar Cuando llevamos una hora Porque debe estar agotado Mucha gente de pie Y tal No se cansaban De escucharte No La pobre Paki Se quedó afuera Sí No pudo entrar No pudo entrar Quería haber grabado cosas Deberíamos haber salido nosotros Pero es que ya había empezado En actos Y no habríamos Metido de cualquier modo Claro O llevar el acto a la calle O llevar el acto a la calle No Habríais provocado Un desorden público Y había ido a la policía Que Estabas escuchando Lo que contaba Juanjo Sobre Sobre El arte de escribir Digamos Sí Sí Entonces estabas de acuerdo Con esa necesidad De que Algo te provoque Antes de empezar a sentarte Antes de un folión blanco Sí Totalmente Bueno A mí me Me embeleza Hablar con Juanjo Porque cuando Cuando él habla de estas cosas Y escucharlo Obviamente Cuando habla de escritura Porque todas las cosas Que cuenta De la cocina suya Esto de colocarse Con un poema O con las páginas De algún autor Que Que te dé esa especie Como de De chutazo De Es una mezcla Como de entusiasmo Envidia Omnipotencia ¿No? Porque uno quiere ponerse a escribir Apenas lee algo Que le gusta mucho Para tratar de hacerlo mejor En el fondo Para competir Aunque después Estás solo con la escritura Y siempre que lo escucho Hablar de eso Es tan claro Es tan Siento como Como que él expresa De manera estupenda Cosas que Que en mi cabeza Son muy complejas Muy complicadas Y lo escucho a Juanjo Y es como que Va Tirando de un hilo Muy claro Y esto que acaba de decir Por ejemplo De esta alumna De esta participante De un taller Acerca de la diferencia Entre la expresión Y la información Me pareció brillante Te lo voy a robar Juanjo Yo siempre hablo De algo parecido Que es que No es lo mismo Consignar Que mostrar ¿No? Uno puede decir Esto es terrible Pero el lector No tiene por qué Ver eso terrible Entonces lo tienes Que poner en acto Y ese poner en acto Es escribir Pero esto que dijiste De la lógica interna De un relato Claro Si un sujeto Se dice que tiene 40 años Y luego se comporta Como una persona de 70 O como un adolescente De 15 Hay algo ahí Que Choca Choca Se pierde Verosimilitud Fe en el relato Claro Y muchas veces El lector No se da cuenta Porque el lector No es como Un Un lector Profesional Digamos Un lector ingenuo En el mejor De los sentidos De la palabra Que es por otra parte Un lector Que más nos gusta A todos yo creo Esto No tiene por qué Darse cuenta De un fallo Pero rechaza El libro Porque hay algo ahí Hay algo ahí Que le molesta Y dices ¿Qué? Y a lo mejor No sabe Explicarlo ¿No? Si No tiene una mirada Por ahí como De editor Digamos Que es la que puede Llegar a tener uno Y es la que Mientras te escuchaba Hablar del De las reuniones De jurado Y esto Me parece Que en esas reuniones También los escritores Ofician un poco Como editores En términos de que La lectura Es una lectura Con rayos X ¿No? Este Y creo que los lectores Yo creo que mantener A un lector En un universo De un libro También Es como Como intentar No Despertarlo De un cierto hechizo ¿No? Entonces hay que mantenerlo Con ese hechizo Y creo que Hay muchas cosas Que lo pueden sacar De ese hechizo La inverosimilitud Es una La falta de lógica interna La aparición De un personaje Completamente descabellado Salvo que La apuesta De la novela Sea La de Unos personajes Muy descabellados Digamos ¿No? Pero si esa tarea De control Del relato Bueno Por eso escribir Cansa ¿No? Lo curioso Lo curioso Es que Ese control Del relato Funciona igual En la ficción Que en la no ficción Leina Leina Hace no ficción Pero ella Ella Selecciona Los materiales Selecciona O sea La pregunta sería La pregunta sería ¿Con qué criterio Alguien Que escribe No ficción En el caso de Leina ¿No? Los materiales Le vienen de fuera No se los inventa ¿Con qué criterio Selecciona ella De entre los Doscientos mil materiales Que le llegan Los doscientos Que utiliza Claro Hay que suponer Que se lecciona Aquellos materiales Que puede poner Al servicio Del sentido De lo que va A narrar Ese exactamente Es lo que hace El escritor De ficción Me pasan mil cosas Por la cabeza Y selecciona Y después de seleccionarlo ¿Qué hace? Nos articula O sea En ahí hay igual Coge los materiales De la realidad Nos selecciona Y nos articula Es decir Que escribir Un relato de ficción Y un relato de no ficción Es idéntico En la metodología La única diferencia Es que en la no ficción Los materiales Te vienen de fuera Esto es curiosísimo Que están en tu cabeza Claro Sí, sí, exactamente Además uno tiene Siempre mucho más material En la Bueno, en la ficción Debe pasar Algo parecido En términos de que Se te atraviesan Un montón de ideas Y tenés que seleccionar La adecuada Y en la no ficción Lo que sucede Es que Como decís Tenés una enorme Cantidad de material Con este libro Que presentabas El viernes Que se llama La llamada Tenía Solo de transcripciones Más de 1900 páginas Solo de transcripciones Después hay que agregar Los libros Seleccionar Yo creo que La tarea de selección Es la tarea de la escritura En el caso de la no ficción Porque Vas averiguando Lo que el relato De no ficción Pide para ser contado A medida que lo vas escribiendo Y ahí hay Dos tareas Que se cruzan La escritura Y la selección Entonces como vos decís Lo que se selecciona Es lo que tiene que estar Al servicio Del relato Pero este estar Al servicio Del relato Tiene que partir De una mirada De un reporteo Que no sea arbitrario No es que yo tomo Para el relato Lo que a mí me parece Que sirve Sino lo que la realidad Pide para ser contada Como un equilibrio Hay un riesgo ahí De que tú Y supongo que te lo preguntarás ¿No? Estaré siendo demasiado Periodista En este relato ¿En qué sentido Demasiado periodista? Estaré siendo demasiado Escogiendo los materiales Que escogería Para un reportaje Por ejemplo Un reportaje largo En lugar de crear Una no ficción Que puede englobarse Más en una historia Larga reflejada En un libro No, yo creo que nunca Sés demasiado periodista A mí me parece Que la tarea periodística Está en la base De todo el asunto Cuando escribís no ficción O sea Lo fundamental Es que los datos Que tienen que estar Tienen que estar La información No es algo Secundario Ni relevante Al contrario Lo que pasa Es que la información Tiene que estar narrada No puede ser arrojada A la página Como si fuera una noticia Digamos Seca Sin trabajar La narración Porque si no Pasa un poco Lo que decía Juanjo Antes El lector Lee como si Atravesara agua Que no moja Si vos pones un dato Y decís algo De una manera Muy Muy poco entusiasta Digamos El lector No recibe En el cuerpo Ese dato Pero En términos periodísticos El dato Es la base De todo esto Yo no podría haber escrito Este libro Ni ningún otro Si no hubiera hecho Una tarea de reporteo Y eso después No se puede dejar de lado Como diciendo Bueno Ahora con todo esto Que recogí Hago lo que a mí me parece O me invento cosas No tienen un ápice de ficción Hay una cosa De este libro Por ejemplo Que es que además Acabado yo de tener Con mi hijo pequeño Que es músico Y experto En En temas de audio Sí Estábamos hablando De la vuelta Al vinilo Que está la gente Y yo decía Bueno Es que a la gente Me gusta la estática Me gusta escuchar ese ruido Que yo llamo la estática Que a lo mejor no es estática Sí Con la fritura El roce Hermoso Y entonces Mi hijo me decía No, no Es que Es que eso Es el ruido De la vida Lo que me gusta a la gente Es decir De la atmósfera De el ambiente Porque Porque eso da color Al sonido Me da grosor Al sonido El sonido digital Es demasiado puro Es como si te encerraran En una campana Y tal Y entonces yo Y digo Ah, pues eso Me gusta Pensar en la estética En la estática Como el sonido De la vida ¿No? Entonces Hay una zona De tu libro Que a mí me ha gustado mucho Y que la estaba comentando Con Paqui ahora Que es La conversación que tienes Con uno de los personajes Que es el viejo Natucci ¿No? Ah, sí Osvaldo Natucci Oye, pero vamos a contar De qué va el libro Bueno, pero cuento esto Y ya lo cuentas Bueno, es una conversación Que ya tiene muchas conversaciones Con muchos personajes Sí Y es una conversación Que en apariencia Es muy lateral Hasta el final Porque este hombre Que es un hombre muy mayor Empieza a contar Que viene del marxismo O tal No sé qué Y yo dije La estática Es decir El ruido de la vida Muy bueno Sí La conversación con él Fue Bueno Digo No tiene mucho sentido Contarla Porque no hay Tiempo que saber Que va el libro Pero él se refiere A la protagonista De este libro Que se llama Silvia Lavairu Y es una expareja Muy importante de ella Y Están Perdón Están los dos Viviendo en Buenos Aires Pero sin saber Él que ya está viviendo En Buenos Aires Y Y en un momento Me mira Claro Es un hombre De más de 80 años ahora Ella es mucho más joven Tiene como 20 años menos Y me mira y me pregunta ¿Envejece bien? Y a mí eso me mató Fue como la pregunta más Este No sé Tantos años ellos Sin verse y todo Y me pareció Una pregunta valiente Este Y también muy cargada De cariño por el pasado ¿No? ¿Envejece bien? Pero mira Aquí tenemos otro caso Y perdona de nuevo Javier De selección de material Ese envejece bien Es una frase Que está metida ahí Entre dos mil frases Pero en ella Sabe seleccionarla Y tiene una carga De sentido brutal Y ahora sí Por favor perdonadme Y ordena tú esto Un poco Javier Ordena esto un poco Porque si no No va a haber lógica interna La llamada Es verdad Vamos a poner un poquito De ruido El libro se llama La llamada Lo edita Anagrama Y es la historia De una superviviente De la dictadura argentina De Videla Que estuvo secuestrada En la trágica En la infausta Escuela mecánica De la armada La ESMA Fue allí torturada Fue violada Y el libro Es un poco Una especie de diario De rodaje Leila Y decía antes Juanjo Que eres la mejor Cronista de tu generación Exageran Se pasa ocho pueblos Catorce Tienes que hacer Un esfuerzo Por no implicarte Demasiado En una historia Como esta No, no, no La verdad es que Yo creo Como Que hay que Mirar de cerca Y narrar de lejos Me parece Y ese es el método Que siempre usé Con todo el mundo En este caso Quizás podría pensarse Que es distinto Porque bueno Al ser una mujer Que ha pasado Por una situación Tan extrema Lógicamente Se puede pensar Que uno Y siendo yo también Argentina Y a pesar de que soy Tengo unos 10 años Menos que ella Y era Más o menos chica Cuando empezó la dictadura Que sé yo Tengo muchos recuerdos De esos años Y terminé El colegio secundario Prácticamente Cuando terminaba La dictadura De modo que No puedo decir Que para mí Eso fue Gratis Ni mucho menos Pero No, no Yo soy una persona Bastante cindida Cuando trabajo Tanto en el reporteo Como en la escritura Trato de pensar siempre En términos de Qué necesita la historia Para ser contada Y Me olvida un poco De mí Soy una presencia Bastante opaca A pesar de que en el libro Aparezca Como narradora En primera persona Siempre para que la realidad Rebote contra Contra esa persona Que soy yo Que está en el libro Y diga algo De sí No de mí El que lea el libro Pensando que voy a encontrar Rastros de mi vida privada Pero no, no, no me costó No me costó para nada Mantener esa distancia Ni quedé perturbada Y me contó La protagonista Cosas muy extremas Pero También pienso siempre Que La gente a la que entrevisto Tiene experiencias Radicalmente distintas A la mía Por Buenas O Más en general Por muy muy malas Y a mí Bueno Por fortuna No me ha pasado nada Ni siquiera cercano a eso Entonces casi que no me siento Ni siquiera con el derecho De sentirme mal Por las cosas que me cuentan Porque son cosas tan extremas Por las que pasaron Que Ocuparme de mi Del impacto Que eso pueda tener en mí Me parece Banal Diría Ahí Te has enfrentado Al hecho de que La memoria de la gente Sobre esta época Y estos hechos No siempre es fiel Y que hay gente A la que tú incluso De alguna manera Has impulsado a revisar Esos recuerdos Y ese personaje Que regresa Con una bolsa De corte inglés Llena de De carpetas Y de fotos Y revisa todo aquello Es complicado Enfrentarse a aquello Porque la memoria Está un poco Manchada Por lo que crees Que recuerdas Pero realmente no recuerdas Sí Yo creo que eso siempre pasa A mí me cuesta Recordar lo que hice La semana pasada O sea que Me imagino que O sea me imagino no Sé que Estas historias Por más que hayan sido Muy potentes Después de 40 años Primero que También Al relatarlas Los protagonistas Las empiezan a relatar De determinada manera Y ese relato También va borrando Algunas partes Acomodando otras Pero De todos esos Fallos de la memoria O Más bien ¿Qué fallos? Diría yo Como la lógica De la memoria Que la memoria Es una máquina De editar Te proteges Haciendo muchas 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 entrevistas Con diversas personas Entonces Lo que sí me pasaba Es que Había Como en este libro Habló gente Que nunca había hablado Con la prensa Que nunca había dado Una entrevista antes Bueno para empezar La protagonista Que tuvo 40 años Sin hablar con Con periodistas Y había tenido 40 años atrás Muy malas experiencias Sí me pasó Que me sentía Un poco Una especie De partícula Muy perturbadora En la vida De toda esta gente Porque De alguna forma Aunque aceptaban La entrevista Con libre albedrío Yo los estaba obligando A volver a una época Muy terrible Y muy oscura De sus vidas Y ahí hubo Como mucha conmoción Pero También Yo soy muy consciente De que la Intromisión Digamos De un periodista En la vida De una persona Produce Una especie De efecto No sé Como de vibraciones Y mueve Mueve cosas Entonces me preguntaba Más por Por esas cuestiones Y cuando había Versiones distintas O huecos En la historia Hice lo que hace Cualquier periodista Que es confrontar Con el relato El relato De quien contó Otra versión Digamos Había Había A lo mejor Fronteras de pudor Que te costaba Cruzar Como periodista Como cronista Una especie De barrera Cuando llegabas A que te detallaran Torturas Y violaciones Había una barrera De pudor Las dos No somos tímidas Ninguna de las dos Pero sí pudorosas Y creo que tenemos Que se yo No sé Elegancia Y buen gusto Para hablar De algunas cosas Ella nunca tuvo Problema de hablar De nada Yo le pregunté Bastante tiempo Después de empezar A entrevistarla Acerca de la tortura Pero sin pedirle Que me diera detalles Obviamente Ahí tienes que ver Hasta dónde quiere Llegar el otro Y a medida que Pasaban las entrevistas Y que yo le preguntaba Por la tortura Un poco Digamos Ella me decía Nunca nadie me preguntó Por la tortura Y yo la miraba Y le decía Ni siquiera yo Y me decía Ni siquiera tú Como que no registraba Que sí habíamos Habíamos estado Hablando de eso Y en un momento Yo leí esa frase Como un pedido Pregúntame Por la tortura Y le pregunté Con más detalles Digamos Después de leer Con cuidado Sus testimonios En una causa judicial En la que Ella dio ciertos detalles Y allí hablamos más Y me contó Sin morbo Digamos Pero me contó Detalles Sin escabrosidad Pero a mí Yo no necesité Por ejemplo Preguntarle Con ningún detalle Sobre las violaciones Eso Ahí me parecía Que era un territorio Que no tenía ningún sentido Una cosa es que Alguien te diga Cómo le quedaron los dedos Después de que le aplicaran Pican eléctrica Y otra cosa Es que yo necesité Que me detalle Un abuso sexual A mí me parece Que ahí hay una Una barrera de pudor Yo no necesito La violaron Ya está No necesito saber Ni cómo Ni me dio Algunos detalles Generales Y yo no No pregunté A fondo Sobre eso Es muy interesante También desde La perspectiva española Ver cómo hay Ciertas concomitancias Con nuestra propia historia Cómo el relato Es distinto Seguir quién lo cuenta Y cómo La derecha Pone en duda Una parte de una historia Que es vergonzosa Y puede todavía hacerlo En la Argentina actual Bueno Si en la Argentina actual Se reactivaron O sea Se pusieron en circulación Ideas bastante Horrorosas En relación a todo lo que pasó En los años En los años 70 Para empezar La principal Que es Activar esta idea De que No hubo terrorismo de Estado Sin un enfrentamiento Entre dos bandos iguales Y no Claramente no Digamos Lo que hubo fue Terrorismo de Estado Yo creo que Esa idea Que quizás Yo ilusamente Pensé Yo y muchos otros Pensamos que estaba Bueno Que era una conversación Zanjada Que era algo desactivado Más allá de que Alguna gente Siempre dice Tal cual cosa Revivió con mucha fuerza Para mi sorpresa Y para mi espanto Con esta Con este nuevo presidente En cuestión Incluso El número de desaparecidos Sí Y si va a ser No Me gustaría Añadir Javier Por completar un poco El perfil De Silvia Navairu Que es el personaje Sobre el que hablas Que ella tenía 20 años Cuando la secuestraron Que estaba embarazada Y que parió Allí sobre una mesa En la ESMA Que fue el centro de detención Más conocido Hubo como 700 Creo En todo 5.000 personas Pasaron por ahí Y sobrevivieron 200 Por este centro Solo por este centro Pasaron 5.000 personas Sobrevivieron 200 Y esta mujer Parió allí Ya sabes Que robó Lo normal es que robaran A los niños En este caso Tuvo la suerte Contraron A los abuelos O sea Que es Una historia Y además Esta mujer Cuando sale Cuando es liberada Cuando forma parte De estas 200 personas Que sobreviven Bueno Pues sufre Una segunda tortura Que es El rechazo De los sobrevivientes Porque De un exilio Ella viene a Madrid De un exilio En Madrid Porque El hecho de haber Sobrevivido Pues ya Te hacía sospechoso De haber colaborado Y todo esto Forma parte del núcleo De un libro Y Silvia va Entrevistando A un montón De personajes Que van Conformando la historia Que tuvieron que ver Con ella Y va Haciendo Un puzzle Que formalmente Es muy interesante Porque Porque está como Montado Un poco Como A un modo De una película Con fragmentos O sea Pasas Un párrafo Que estás hablando Con El primer marido De la protagonista Y de repente Hay un corte A hablar con ella Hay un corte A hablar Y son cortes Casi de carácter Cinematórico No sé si en tu cabeza Ha estado La idea De un montaje Cinematográfico Pero funciona Muy cinematográficamente Siempre Siempre Está la La idea Bueno yo soy muy Veo mucho cine Siempre Siempre lo vi Y Si yo tuviera que explicar Qué es lo que hago De manera sencilla Alguien que no Que no pertenece A nuestro oficio Digamos Yo le diría Que lo que hago Es como un documental Pero escrito Entonces la idea Del montaje audiovisual Para mí siempre está En todos los términos O sea Incluso como En En decir Bueno ahora voy a hacer Un fundido a negro Pero aquí voy a poner Una voz en off Y ahora va a ser Una cabeza parlante Nada más Y ahora va a haber Descripción Y ahora quiero Un plano abierto Ahora quiero un plano cerrado Ahora voy a poner Un primer plano Completamente Estoy pensando en eso Estoy pensando en eso Estoy pensando en eso Todo el tiempo Y me ocupo Intento Ocuparme mucho De que es un relato Claro Que tenga partes De dinamismo Y que no sea Esta grabación Digital Que no sea como Monocorde Y plana Sin ruido Que tenga claro Que tenga estática Que tenga color Que tenga color Que esté vivo Se llama La llamada Publicado por Anagrama Y lo ha escrito Leila Guerriero Que es periodista Y vive en Buenos Aires Como todos los oyentes A vivir saben Y ahora Tendrás una multitud Abajo esperándote Leila Para que les firmes el libro Hazles un dibujo En la página 3 También Y dedícales Largas frases Bueno Así llegarás A la hora de comer A la multitud de 3 Que va a haber Que un beso muy fuerte Leila Cuídate mucho Un abrazo Javier Muchas gracias Y a vos Juanjo Hasta luego Juanjo Un abrazo Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita